Manolo Manolo Se fue, ola Oh, se fue Manolo 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 Basta Manolo Manolo Me cae todo Es que hasta de mierda ¿A qué le pasa a ese? ¿Qué hago? ¿Y ese es otro? ¿Puedes poner? Busca otro mejor ¿Dejá que yo le hablo en japonés? Manolo Puto ¿Puedes poner en japonés?